¿Qué pretendes con todo esto? ¿Es muy claro? Siempre fui el esclavo de esta fábrica. Ahora me toca a mí demostrar quién soy yo. ¿A quién importa eso? Este es loco, enfermo de poder. Bueno, eso dices tú porque te incluyes en ese grutúsculo de gentuza que siempre me vio como un inferior, un pobre diablo. Pero ahora que me ves trunfador, eso te duele. Te corroe el alma. Ahora, ¿por qué tú siempre te sentiste superior a mí? Eso no es cierto. Yo siempre traté de ayudarte, de apoyarte, y tú, con tus estúpidos complejos, nunca lo entendiste a tres. Vaya, vaya, Dios mío. Ahora resulta que yo nunca entendí a la negada, justa, pura, inmaculada de mi mujercita. ¿Por qué siempre has sido un pobre estúpido? Estúpido. Eso jamás se te va a quitar. Aunque tengas todas las acciones de Prado Textil, fíjate. No hemos terminado de hablar. No me amas como perro, ¿qué? No hemos terminado de hablar. Solo que tengas algo que decirme de Gina. Todo lo demás no me importa. Yo no pierdo mi tiempo con gente como tú, acomplejado. Otra vez te equivocas. Además de Gina, ya tenemos algo más en común. Somos socios. Y te guste o no, vamos a tener que hablar y tratarnos con mucha frecuencia. O a menos de que me firmes un poder y yo tome las riendas de esto. No te parece bastante irracional tu propuesta. Me resulta imposible tener que tratar contigo. Pero resulta que esta empresa me pertenece. Y no tengo por qué hacerme a un lado. Y déjame aclararte algo para que te vayas a ubicar. Por Gina. Porque ella me lo pidió. He tratado de llevar una relación civilizada contigo. Pero solo por mi hija. Así que no te pases. Porque no responda. Es lo que yo estoy proponiendo. ¿Por qué no llevar una relación civilizada? Si nos vamos a tratar muy de cerca. ¿Por qué no? Mira, Andrés. No sé qué te propones. Solo te voy a advertir algo. Si tu intención es arruinar para lo que explique. Que te quede claro que no te lo voy a permitir. No. ¿Otra vez equivocada? ¿Desde dónde sacas que yo quiero arruinar mi empresa? Al contrario. Voy a hacer esta empresa. ¡A mí me importas poco a lo que tú quieras! Y te lo advierto, Andrés. No intentes nada malo. Contra Prado Textil. Porque te las arreglas conmigo, fíjate. Ahora sí, mi querida Silvanita. Te voy a enseñar a amar a Dios. En tierra de niños.